Pues, ¿qué más querían esto? Tenía un puesto prominente, tenía todo, incluso si llegaba la destrucción en ese momento, era el primero en pasar. Tenías el paraíso asegurado. Pero, ¿a ti qué te faltó? ¿Qué fue lo primero que viste para empezar a querer salir? Si estabas tan inmerso. Cuando en el 77 recibió una carta de la sociedad de que nos asignaban a trabajar en Brooklyn, fuimos asignados a trabajar como traductores. Y allí empezó todo. Pero cuando empezamos a ver el ambiente que había allí, yo empecé a desarrollar la idea que allí no estaba el Espíritu Santo. Amigos de Pensamiento Libre, ¿qué creen? Sabemos que muchos de ustedes nos atrae hablar de la historia de los testigos de Jehová. Y es que tengo a Néstor Cuilan y nos va a hablar de este tema, de cómo surgió su vida dentro de los testigos de Jehová y cómo dio ese salto para salir. Vamos a preguntarle muchas cosas. Bienvenido, Néstor. Que tengas un muy buen día y te agradezco por esta entrevista. Un placer, un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y vámonos de lleno a las preguntas. Querido Néstor, ¿tú naciste dentro de los testigos de Jehová o te agregaron? No, 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 no. Yo entré, un primo mío me introdujo a los testigos y entonces cogí estudios y me bauticé. O sea, que ya entré, tendría como 18 años por ahí. 18 años. Néstor, ¿de dónde es originario? Ajá, yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico. Es una islita del Caribe. Territorio americano, pero es una isla del Caribe. Puerto Rico. ¿Cómo fue entonces que agregándote a esta religión, te sentiste cómodo o te empezó a nacer este amor por esta organización? Bueno, yo comencé a tomar estudios bíblicos con este primo y llegó el momento de bautizarme y ya seguí la vida como testigo de Jehová. ¿En qué año te bautizaste? En el 61, 1961. Ok. En 1961 te bautizas y ahora empiezas a estar dentro de esta organización. Por ahí me contaron que en una asamblea te flecharon. Una persona que te flechó. ¿Cómo fue esa? A ver, cuéntame ese flechazo de amor. Bueno, yo fui a la asamblea y cuando entraba, había una jovencita que estaba allí hablando con un grupito. Y cuando la vi, quedé flechado, ahí mismo. Sí, estaba hablando con otros testigos. De hecho, estaba de espalda para mí, estaba de frente hacia la plataforma. Y yo fui directamente allí para hablar con ella y la invité. Empezamos a hablar y le dije que se iba por el bautismo, que podía ir conmigo. Pero resulta que una de las que estaba allí hablando, no me había dado cuenta, era una hermana que yo conocía muy bien. Era de mi congregación. Esta joven era precursora especial en otro pueblo. Y me dijo, mire, le presento a mi hija. Y yo, pues, encantado de la vida. Ahí ataqué. Ahí fue con todo. El papá, el hermano, y todos me ayudaron para que fuera esto rápido. Entonces tuvo la ayuda familiar, no fue tanto obstáculo en ese momento. Exacto. ¿Cómo fue entonces la vida ahora de testigos de Jehová? Seguramente ambos, por ser parte de esta organización, pues tenían esas metas, ¿no? ¿Se dedicaron al tiempo completo? Ella era precursora especial ya y yo quería ser precursora especial también. Así que nos casamos y cuando nos casamos empezamos juntos como precursores en un pueblo del este de la isla. Humacao se llamaba, nombre indio, Humacao. Humacao. Allí tuvimos tres años y de allí nos llamaron a Galad, la escuela de misioneros. Y de ahí nos enviaron como misioneros a España. Es interesante hablar con la gente que ve estos videos porque aquí en México, generalmente, o en mi lugar, no conocimos a gente que hubiese asistido a Galad. Para nosotros Galad era como los premios Oscar, no sé, como los Emmy, no sé. Algo inalcanzable que solamente tal vez ministros o personas o precursores norteamericanos podrían acceder a eso. Así era el elitismo. Así te hacían sentir. Recuerdo que en un momento dado el hermano Nor, como le llamaba a todo el mundo, hermano Nor, era el presidente de la Watchtower y era un líder carismático y dictador. Bueno, hablándonos a nosotros, primero empezó a intimidarnos de lo que allí pasaría y cómo teníamos que actuar para poder graduarnos y seguir. Y entonces luego dijo, pero déjenme decirle, ustedes son la crema de toda la humanidad. Ustedes son lo mejor que han dado sus vidas para venir aquí y son la crema dentro de la organización también. Y cuando yo oí eso, yo dije, no puede ser, no, yo soy igual que todos los demás. Pero así te hacían sentir para gastarte el ego y luego manejarte como yo quisiera. Para algunos de nosotros o gente que no conoce tanto acerca de la historia de Nor, ¿quién era este hombre que, como acabas de comentar, era presidente de la Watchtower, era ungido, pero ¿quién era este hombre? Era un hombre duro, temible, le temía, le temía. Él dirigía todo con puño de hierro y él mandaba, él quitaba, él humillaba al que fuera y se le temía. De hecho, recuerdo una ocasión en Galahad, nos daban una conferencia todos los días, que era clase en mediodía y trabajo en mediodía. O sea, trabajabas en los diferentes lugares de la fábrica y de la Casa Betel y te observaban para ver qué asignaciones te darían luego y cómo te iban moldeando y humillando para que tú aceptaras la disciplina. O sea, allí todo era como el ejército. Tú llegabas y ya te cambiabas de ropa, tenías que vestirte de un modo... ¿Te acuerdas de aquella palabrita maduro? Maduro espiritual. Sí, sí, sí. Uno de los mejores ganchos que yo usaba para controlarte. Yo quiero ser maduro. Maduro espiritual. Sí, los jóvenes teníamos que ir con un hombre o mujer maduro espiritual para que pudieran asesorarte. Exacto. Entonces, allí, volviendo al asunto de Nor, Nor regía todo eso y de verdad el tipo era un líder. Había que verlo en sus conferencias, eran muy prácticas. Y, por ejemplo, un siervo de sucursal en algún país estaba haciendo algo no muy positivo y él lo quitaba y ya está. Pero sin nada, sin argumentos. Lo quitaba y lo ponía algún trabajo... De hecho, hubo uno de los cuerpos del miembro del cuerpo gobernante que estaba en una sucursal, tuvo un problemita de pedofilia y él lo quitó. Fuera, lo puso de precursor. Pero así, sin juicio y sin nada, lo quitó. Y luego, cuando le dio la gana, lo puso de miembro del cuerpo gobernante. Así, o sea... Cosas que tú veías allí. Dictador. De lo que veíamos luego. De lo que no nos enteramos, de lo que no conocemos. Porque, insisto, la gente esta que vive, pues a lo mejor en México o en Latinoamérica, las partes bajas, que solamente van y si dicen, la atalaya dice esto es verde, será verde. Ellos no cuestionan, ellos no ven la parte alta que incluso yo no vi. Pero por eso tenemos en primera persona las anécdotas. Hablando de estas personas, veían como dioses a los de Galar. Cuando tú llegas a la graduación, te dan tu lugar para asignación. ¿Qué siguió después de la asignación? Nos dieron la asignación, mi esposa y a mí, de ir a España. Fuimos a Barcelona, estuvimos tres meses en una casa misionera. Y de ahí nos enviaron a Madrid. Madrid como superintendente de circuito. Allí yo sería el superintendente de circuito de Medio Madrid y de parte de Castilla la Vieja. Ávila, Segovia, Salamanca, Burgos. Toda esa zona la corríamos como superintendente de circuito. Estuve en ese trabajo un tiempo y luego me pasaron al superintendente de distrito. Ahora era superintendente de distrito de todo el país. Y esto incluía las Islas Canarias y las Islas Baleares. Era mucho trabajo. Y todo eso era de modo ilegal. Era la época de Franco, en el 67. Todo se hacía ilegalmente. ¿Proscripción había en el lugar? Estábamos proscritos, sí. Estábamos ilegalmente en el país. Nunca nos sacaron visa. Estábamos proscritos. Y cada visita a las congregaciones duraba dos semanas o tres. Depende del número de grupos. Uno visitaba dos grupos a la semana, como si fuera una congregación. Era un trabajo muy complejo, muy difícil. Más complejo que, por ejemplo, como se hacía en Estados Unidos y en México. Implicaba mucho trabajo y mucho sacrificio para nosotros, los superintendentes de circuito y también los hermanos. Sí. Sí, me imagino. Y dígame. Entonces, después de eso, pasamos al distrito a hacer las asambleas, que se hacen dos al año. Se hacían dos al año. Ahora es diferente. Y entonces íbamos visitando el país, haciendo eso. Y a Canarias, a las Islas Canarias y a las Islas Baleares, a Andorra. Y una vez al año íbamos a Francia, llevábamos a los españoles allá para hacer las asambleas. Yo era superintendente de asambleas. Y luego me nombraron superintendente de la Escuela del Ministerio del Reino. Ese es el que da las clases a los ancianos, que duraban dos semanas. Ese era solo para los ancianos. Y entonces ellos venían, estábamos dos semanas, un grupito de 20 o 20 y pico de personas. Fue interesante porque ahí venían todos los problemas, todas las situaciones. Quiere decir que yo estaba bien, pero bien inmerso en las enseñanzas y la política de la sociedad. Era como los ojos de la sociedad en el campo. Estaban los de la sucursal y yo en el campo. Hablando de esto, nuevamente hablando de la gente que en los lugares, por ejemplo, como México, para atender a un superintendente viajante que llegaba a las congregaciones y tenías el privilegio de darle de comer a él y a su esposa, pues hubo muchísimas anécdotas. Digo, había superintendentes que tenías que preguntarles qué comer porque se ofendían de repente. Pero esta parte de la gente noble, gente que existe dentro de los testigos de Jehová, ¿qué recuerdos o qué anécdotas tienes con respecto a eso? Porque había mucha gente que se desmoronaba. ¿Eran los dioses cuando llegaban a una congregación? Sí, muchas veces te trataban de ese modo. Con mi personalidad y la personalidad de mi esposa, no éramos así. Yo era uno más del grupo y siempre los trataron de ese modo. En España no te tratan de usted. Los hermanos, te dicen tú. Y a mí siempre me conocieron por Néstor, hermano Néstor. Luego, cuando vino la libertad religiosa, usé el apellido de mi madre, que es Linares. Pero al principio era Néstor, hermano Néstor, y muy bien. Pero veía el sacrificio de muchos de ellos para darte comida. Para comprar comida especial cuando tú ibas. Y cosas por el estilo. Dinero que se economizaba la Watchtower y pagaban ellos. ¿Te llegó a tocar que alguno de los hermanos te dieran lo poco que tenía cegado? ¿Sí? Sí, 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 sí. Muchas veces. Sobre todo cuando eran personas mayores de edad, viejitos y viejitas. Que venían y te daban 25 pesetas, 50 pesetas. Y te casi lloraban. Perdóname, hermano, que esto no es mucho. Claro, todas veces se entienden mal. Uh, y me acuerdo que mi esposo decía, no, 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 no vean nada. Y a veces lo traían envuelto en un papelito. Toma. ¿Sabes? Porque era el esfuerzo que ellos hacían por Jehová y su organización. Es duro hablar de eso. Por ejemplo, en Barcelona, yo conocí un matrimonio que era bien, bien pobre. Y nos adoptaron como sus hijos. Nos dieron la llave de su casa. Ustedes no tenían baño. Y nos doró en la casa. Había que salir afuera. Y era en Barcelona en aquellos años. Y ellos nos llamaban los muchachos, los hijos. Y nosotros los queríamos como padres. O sea, estuvimos ahí con ellos siempre. No importa donde estuviera. Cuando yo venía a Barcelona, yo iba allá a visitarlos. Estábamos juntos. Porque eran nuestros padres allí. Y esa relación es similar. Y eran gente bien pobre, bien humilde. Pero de un corazón. Y así vimos muchos. Muchos. Los hermanos españoles es algo que hay que conocer. El carácter es español. Cuando te conocen y te aprecian, te quieren de verdad. Qué bonito. Entonces, fue las dos caras de la moneda conocer lo agradable y desagradable dentro de esta religión. Pero a mí me surgió una duda. Muy grande y seguramente a los que nos ven también. ¿Qué más querían esto? Si tenía un puesto prominente. Tenía todo. Incluso si llegaba la destrucción en ese momento. Era el primero en pasar. Ya tenías el paraíso asegurado. Ya ni los publicadores. O la gente que no tenía esa parte de seguridad. Porque no se sabe, ¿no? Pero, ¿a ti qué te faltó? ¿Qué fue lo primero que viste para empezar a querer salir? Si estabas tan inmenso. Yo estaba muy contento en España. Créeme. Los dos. Mi esposa y yo, los dos. Cuando en el 77, digo, en el 77, recibí una carta de la sociedad de que nos asignaban a trabajar en Brooklyn. Nos dolió mucho, pero mucho. Fuimos asignados a trabajar como traductores. Yo era traductor, mi esposa era correctora de pruebas. Y entonces fuimos a trabajar a Brooklyn y allí empezó todo. Llegamos súper contentos, pero cuando empezamos a ver el ambiente que había allí. Eso, yo empecé a desarrollar la idea que allí no había, no estaba el Espíritu Santo. Cuando yo estaba en Barcelona, que fue el último tiempo que pasé, era en Barcelona porque conducía la escuela de militerio dentro de la sucursal. Y cuando había que salir a las asambleas, salía, las conducía y volvía a la sucursal. Y yo me esforcé porque era un ambiente de amor, de cariño, de paz. Y siempre creo que logré en todo, mantener buena relación y amabilidad y bondad entre todos. Cuando llegué a Brooklyn, era todo lo contrario, yo era como un ejército. Era una disciplina. Yo a veces decía, esto es como un campo de concentración. Aquí vine a trabajar, a trabajar, maltrato, cumplir leyes. Órdenes y cosas por el estilo. Y mucha rigidez en todo. Veía el sufrimiento. Me di cuenta del alcoholismo que había porque para aguantar la presión, muchas hermanas, incluyendo esposas de miembros del cuerpo gobernante, se deshogaban con mi esposa y le contaban la vida dura que ellas llevaban allí. Entonces empezamos a ver, aquí no hay Espíritu Santo. Esto no es lo que yo pensaba allá en España. Perdón, Néstor. ¿Presión por qué? Uno pudiera decir que estando en Brooklyn, en un lugar donde se está trabajando el alimento espiritual para todas las demás congregaciones, ¿qué presión podría tener ese tipo de gente, por ejemplo? Trabajo y maltrato. Por ejemplo, yo trabajaba de 8 a 6 menos 20. Salíamos, cenábamos algo y a trabajar. Porque éramos pocos como traductores. Y trabajo, trabajo, trabajo. Había fechas límites que entregar cosas. En el caso nuestro, pues había un respeto, un trato. Pero a los jóvenes, presión, 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 presión a trabajar, a trabajar. Todo era bajo presión. Las hermanas que hacían los cuartos, estaban todas nerviosas. Tenían que limpiar, recoger. Había que hacer un número de cuartos en X tiempo. Cuando llegamos, nos pusieron a trabajar en varios departamentos de la casa para que aprendiéramos el ambiente. Y tuvimos que hacer camas por la mañana. Y esas mujeres estaban nerviosas. Porque había que... Había una norma que la cama tenía que estar hecha de tal modo que si tú tirabas una moneda y caías en la cama, tenía que rebotar. Como el ejército. Sí, todo liso, liso, liso. Era terrible. Esa es la presión que había. Y entonces te vigilaban. O sea, que si tú querías aspirar a algo mejor, tenías que agradar, agradar, agradar. Porque no tenías ningún derecho. Tú no tenías un derecho como tú trabajas en una fábrica y te maltratan y tú vas al supervisor y te quejan y tal. Allí si tú te vas a quejar, pues ya te ven mal. Sí. Desobediente. No aguantas desobediente. Mal ejemplo, mal ejemplo. Una vez, una vez mi esposa se quejó por una situación de una... No había luz para ella ver bien y se quejó. Y le quitaron trabajo por un tiempo. No tenía nada que hacer. Estaba sentada allí sin trabajo. Bueno, mi esposa, que ya era una persona, ya teníamos 38 años por ahí cuando se cumplió, con una experiencia en el servicio del campo y en Betel de Barcelona y allí. Y mirad, de eso no hay problema. Trabajaban como fuertemente allí todas. O sea, allí... Aquello es un ejército allí. Ahí fue que yo empecé a ver. Esto no está bien. Aquí no hay Espíritu Santo. Y un día se lo dije a... Y el otro traductor, que es cubano. Y le dije... Cristóbal Sánchez se llama Cristóbal. Yo creo que aquí no hay el Espíritu Santo. Esto no fluye aquí suavemente. Esto es una cosa a presión. Hay tanto abuso, racismo, de todo. Y él me dijo, Néstor, este... Hay unas cosas que... Sería bueno que hables con Raymond Franz. Y con René Vázquez. Otro. Yo, está bien. Déjame llamar a René. Y llamé a Raymond Franz. Digo, a René. Y René me dijo, sí, Néstor. Raymond ha descubierto que hay algunas enseñanzas que no son correctas. Y que las cosas no se están haciendo según el espíritu de la Biblia. Habla con él. Le damos, sí, chévere. Porque Raymond Franz había estado en Puerto Rico como visionario. Nos habíamos conocido acá. Luego en Betel cuando fui. En Galá. En España él fue de cinco personas. Siempre tuvimos una relación. Y entonces lo llamé y le dije, René, yo quiero que me hable sobre estas cosas. Y ahí empezó todo. Ahora, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, sí, me encanta que fuiste y le dijiste, a ver, dime. Y antes de que me platiques de qué te respondió, es que quisiera preguntarte hasta ahorita si tú crees que todos estos ungidos que están ahí, de alguna manera que son dictadores, de alguna manera que tienen este tipo de leyes y políticas para hacer caminar este gran barco, porque es un barco grandísimo, es una empresa de publicaciones, ¿tú crees que haya alguna buena fe y que se les hayan salido de las manos sus profecías? ¿O crees que lo hacen desde la mala intención? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Porque estaría juzgando sin realmente conocer algunos. Pero otros no. Otros sí sé que eran unos bandidos. gente muy despreciable, como algunos que eran pedófilos y estaban allí dando órganos y cosas por el estilo. Otros que, como yo pasé tantos años en el circuito inscrito y en la escuela del Ministerio del Reino, estaba muy al tanto de toda la basura que pasa en la organización. Que es el caso de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de cosas. O sea, pasaban por mis manos y yo tenía que vergar con ellos. Pero cuando vi quienes allí estaban dando las pautas, haciendo cosas que, dando pautas que se las secaban de la cabeza. Por ejemplo, recuerdo que estando allí empezó la situación con las discotecas. y que los hermanos no podían bailar música de disco. No sé si eso era en tus días o... En ese tiempo, me imagino, sí, claro. Entonces, cuando un día hablando con Raymond Franz, él me cuenta, me dice, el hermano Furano de Tarno, él fue, lo asignaron, le dijeron, ve a una discoteca para que veas el ambiente a ver cómo es. Él fue a la discoteca. Cuando vino, dijo, uy, esto es terrible. Las mujeres observan a los hombres. No, no, los hombres observan a las mujeres cuando se mueven. Y las mujeres con la música, y eso allí es una cosa sexual terrible, eso no se puede. Y yo le dije, ¿cómo es? Eso fue todo para prohibir los bailes. Nada más. Y en España, yo iba a las discotecas con mi esposa y con hermanos, íbamos a bailar. Y bailábamos, tú sabes, chévere. No era lo que íbamos todas las veces, pero alguna vez fui, dos o tres veces fui. Y chévere, si me cogen a mí, me expulsan también. Entonces, no veía nada. Igual que si tú vas a México ahora mismo a bailar, lo que sea, en una sala de fiesta, tú ves lo que tú quieras. Sí, en una sala. Claro, porque, y más, cuando hay una amistad, pues ese tipo de convivencia, después del trabajo, después de todo eso, pues viene bien, ¿no? En ese tiempo. Pero... Estas cosas tuyas vienen. Allá otros están haciendo otras cosas. Vi cómo esto se manejaba todo de un modo tan arbitrario. Arbitrario. Y yo, esto no puede ser. Pero Raymond dijo, pues vamos a hablar. Él vino a nuestra habitación y empezamos a hablar. Déjame decirte algo. Antes de eso, ya nosotros estábamos cansados de estar allí. Mi esposa ya estaba sufriendo mucho, porque no era el ambiente que ella esperaba. Y fíjate que mi esposa aprendió del Testigo de Jehová en Brooklyn. Ella vivía en Nueva York, se crió en Nueva York. Y toda su vida tenía la meta de ir a Betel. Cuando nos dije que íbamos a Betel, ella le daba tristeza de dejar España, pero estaba alegre de cumplir la meta de toda su vida. De ir a Betel. Y era un privilegio grande ir allá. Así que estábamos contentos desde ese punto de vista. Pero el ver cómo funcionaba todo, ella fue perdiendo ese gozo. Trabajaba muchas horas, veía tantos problemas. Y entonces, dos esposas de miembros del cuerpo gobernante les dijeron, si yo hubiese podido salir de aquí años atrás, qué bueno hubiese sido. Pero ahora, ¿a dónde vamos a ir? Y con los privilegios de mi esposa, no podemos irnos de aquí. Eso ya lo tenía en la cabeza. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando lleguemos a viejos? Así que, yo había puesto ya una carta en Betel de que nos íbamos a ir a Puerto Rico. Que no queríamos tener familia ahí. No era una excusa típica de aquellos días. Tener familia. Entonces, cuando hablé con Raymond, Raymond me dijo, lo primero que te voy a decir es, hay un montón de cosas que la sociedad enseña que no tienen base bíblica. No son bíblicas. Y entonces, me dijo, la primera es esta. Ellos dicen que hay una clase para vivir en la tierra y irte en el cielo. Pues no. Le dio un texto, Romano capítulo 8. Mira cómo ahí dice que el Espíritu da testimonio contigo que tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, la esperanza era celestial. Yo no te voy a decir que cambies o no cambies o qué hacer. Pero, dale pensamiento a eso y hablamos de otras cosas. Y hablamos, en esa noche hablamos de varios aspectos, cosas que están mal allí, que él esperaba que cambiaran. Pero a mí me trabajó la enseñanza esa en particular. Y yo me acuerdo que le dije, si eso está mal, el andamiaje está mal. O sea, si la base está mal, lo demás, ¿qué? Sí, la reinaje, sí. Eso es así. Cuando terminamos que él se fue, me acuerdo que le dije a mi esposa, esto no sirve. Esto no es lo que creíamos. Esto no es la organización de Dios. Así que vámonos. Me dijo, ¿por qué no estás? Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, mira lo que nos pasaría, esto, esto, lo otro. Sí, claro. Vamos, las consecuencias. Vamos a coger dos semanas de vacaciones en Puerto Rico. Me voy a traer la Biblia de Galatas, que ahora te digo lo que es. Y la novia. Fui a Puerto Rico, vinimos aquí. La Biblia de Galatas era una Biblia gruesa, como si era gruesa. Y era gruesa porque era ancha, las letras eran grandes y tenía márgenes. Para que uno tomara nota. En Galatas podía escribir muchas cosas allí. Y yo me la traje para investigar y mirar varios temas, varios asuntos. Y cuando terminamos las vacaciones, yo le dije a Tony, ok, nos venimos para acá y fuera. Salimos de esto, esto no me va. Y ella dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes que nos vamos a enfrentar? Tus papás son precursores. Él había estado en la obra, perdón, de circuitos. Tus hermanos ancianos, todo. Esto va a ser fuerte. Y tendríamos que volver a Puerto Rico sin nada. Sin nada. Y entonces, pues, ella me dijo, dos liotes. Vamos para adelante, esto no me va. Y sabes que lo hago no porque te molesto con ellos, porque hagan una cosa u otra, sino que no es la verdad. Y si no es la verdad, no tengo por qué estar ahí. Y efectivamente, regresamos y ahí empezó el asunto. Ahí me llamaron a los comités. No sé si tú estás al tanto de que ellos me hicieron unos comités. No, quiero escuchar, quiero escucharlo. Me quería llegar a este momento para que lo dijeras tú. No, 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 no Gracias por ver el video.